Con las cucas de mi tierra Margarita, son toda una colación También les echan helado, esas no las cambio yo En el centro de la plaza, todo era revolución Por cuanto me das la cuca, le dije a doña Leonor Recuerde usted mi vecina, la última vez me la vio Más cara que Margarita y más negra que la de Ivón La cuca bien formadita, produce gran sensación Esa la tiene Sarita, Martela y la bella flor Blanquita me dio la cuca, más barata que Martica Pero prefiero la de Olga, porque es el más redondito La cuca, la cuca, me gustan, me gustan las cucas La cuca, la cuca, caramba me gustan las cucas Cambio cucas No me pellique la cuca, Lucía me reprochó Después se pone maluca, si no preguntenle a Sol María tiene su problema, tiene que esconder la cuca Como le pasó a Cristina, cuando la muestra se asusta La cuca cuando está vieja, esa pierde su figura Anita, Sonia y Amparo, por eso no se preocupan Gladys, Mónica y Estela, saltaban de la alegría La cuca, la cuca, la cuca, la cuca, no tiene muy buen olor La cuca, la cuca, la cuca, la cuca, la cuca, quiero yo Gracias por ver el video.